El retorno a los saberes ancestrales y juegos tradicionales por parte de algunas comunidades afros en el Pacífico Valle Caucano fue destacado por la Secretaría de Asuntos Étnicos. Ahora con el confinamiento interno lo que hacen es retomar estas prácticas y volver a esos espacios, a esa cultura, a esa ancestralidad en los juegos que permite que nuevamente se retome. De esta manera cumplen con las medidas dictadas por el gobierno nacional. Hay unas tradiciones donde nuestros adultos se reúnen con los chicos a contarles los cuentos, a contarles las anécdotas de todo lo que ha acontecido y el recuento de cómo los mayores han hecho para forjar y formar territorio. Otra de las actividades que une a niños y adultos ante la ausencia de la televisión e internet en Cigneros es aprovechar el tiempo libre para que los más jóvenes conozcan los juegos tradicionales. En los momentos libres compartimos jugando, parque, dominó y así pasamos el tiempo porque el valle se queda en casa. Por un valle libre, contando Cigneros se queda en casa. Estas actividades de entretenimiento se realizan dentro del núcleo familiar, cumpliendo con el aislamiento social.